Enseguida vamos a hablar de qué es la saladita. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos estos días de saladización? No sólo del modelo feria, sino también de la comercialización de productos truchos a veces o de al menos dudosa procedencia. Veamos lo que pasa en San Telmo. Hasta los artesanos, feriantes y anticuarios de toda la vida se sienten invadidos por este método. Y en caballitos descubrieron todo un galpón con ropa de marcas falsas. Las llaman saladitas y están por todas partes. Según denuncian vecinos, no se salva ni Palermo Sojo. Aparte, nada que ver, no tiene nada que ver con la salada. ¿Nace una nueva salada en Palermo Sojo? En pocas semanas, esta galería comercial ubicada en la avenida Santa Fe, a metros de la avenida Juan B. Justo, abrirá sus puertas. Pero antes de su inauguración, ya comenzó la polémica. ¿Generadora de puestos de trabajo o promovedora de comercialización de ropa trucha? Esto es Puerto Pacífico. Se llama así la galería comercial de Santa Fe, 4.671. ¿Qué dimensión tiene el local? El predio tiene 700 metros cuadrados, más o menos. ¿Y cuántos puestos van a trabajar aquí? Y de 60 a 70 están, más o menos. ¿Qué tipo de mercadería se va a comercializar aquí? Y hay de todo tipo de mercadería, hay servicios, tenés peluquería, manicura, herrería, pequeños fabricantes de textiles, zapatería, billutería, bueno, de todo, de todo. Los encargados dicen que la mercadería que se comercializará es toda legal. La llave de cada puesto tiene un valor de 6.500 pesos, mientras que el alquiler mensual llega hasta los 2.500. En el vecindario muchos rechazan la feria porque consideran que se sumará más inseguridad a una zona tristemente conocida por los arrebatos y asaltos en comercios. Va a haber determinado público y rostros, digamos, más difíciles, ¿no? Y vas a tener que estar más atento. ¿Ustedes temen que haya más inseguridad? Y seguramente habría más. ¿Por qué no está de acuerdo? Y porque acá en esta zona se roba mucho, roban mucho. Y es como que uno siente mucha inseguridad. El modelo comercial de la salada se reproduce en Buenos Aires. En Telefe Noticias ya mostramos algunos ejemplos como lo que ocurre en un galpón en el corazón de Caballito, donde preguntamos por calidad y precio. ¿Cuántas cargas no hay con esas que tienen...? De 50. Las discusiones entre anticuarios y manteros se repiten cada fin de semana en el casco histórico de Santelmo, donde los comerciantes resisten la presencia de quienes venden, entre otros productos, prendas de vestir. Acá no es el lugar adecuado, porque nos perjudican a los vecinos. No podemos salir de domicilio. Pero ¿por qué no llegamos a un acuerdo? Sí, el acuerdo es a otro lado. Acá no. ¿La saladización del consumo llega a Palermo? Mientras vecinos y comerciantes se quejan del emprendimiento, sus propietarios defienden la galería diciendo que ya cuentan con la habilitación de la ciudad. Sí, obvio, obvio que está habilitado. Sí, sí lo tenemos en la puerta a la habilitación para que la gente y los vecinos lo vean. Y aparte, quiero comentar también que habían dicho que esto iba a ser una saladita, que iba a ser un... He escuchado por ahí también que las estructuras son de madera solamente y de cartón. Y no, vos vas a ver acá que estos son de material de hierro, ¿entendés? Esto y todos los estanques que se hacen tienen que ser todos iguales. Más o menos la parte de adelante. Después adentro lo puede cada uno decorar como quiera. Y esto es lo que se está discutiendo en la calle entre los vecinos. Eso no es una saladita la que se va a abrir en Palermo. Sus dueños dicen que va a ser una galería comercial, aseguran tener habilitación, nigan que se vaya a comerse de productos truchos, pero vecinos y comerciantes no opinan lo mismo. ¿Y qué pasa a estas horas allí, Mariano García? Fíjense lo que es el movimiento. Esquina de la avenida Santa Fe, Godoy Cruz, una de las zonas más concurridas de la capital federal con motivo de tener tanto la estación de subtes de Palermo como así también la estación de trenes. Aquí muchísimas personas a diario se movilizan. Y en Santa Fe, al 4.671, nos encontramos en esta que podría llegar a ser la saladita. Se lo vamos a preguntar a Carmen, que es una de las puesteras que va a tener aquí su lugar. Carmen, ¿esta es la saladita? ¿Estamos entrando a la saladita de Palermo? Nada que ver, esto no tiene nada que ver con la saladita, es un nombre que le han puesto, que no sé a quién se le ocurrió ponerle la saladita, porque ahora cualquier cosa que abren un galpón ya le ponen la saladita, pero nada que ver, ustedes están viendo que acá no hay nada ni parecido a la salada, ni se va a vender cosas truchas, va a haber muchos servicios que en otros lados no hay, que en la salada no hay esas cosas, servicios, usted no va a ver peluquería, ni manicura, ni arreglos de ropa, ni zapatería. Acá va a ser todo legal. Todo legal, es más, los dueños no quieren nada ilegal, y todos van a pagar todos sus impuestos como corresponden. Así que no sé por qué ni a quién le estamos molestando. ¿Por qué hay tanto rechazo de los vecinos, Carmen? Porque están mal informados. Yo creo que tendría que venir el centro de los vecinos e informarse bien, ver cómo son las cosas. Primero ellos estaban creídos que esto pasaba por la calle Beruti, que salía a la calle Beruti, y nada que ver, la calle Beruti termina, eso es un baldío ahí atrás, yo no sé si prefieren que haya todo un baldío ante que haya gente que está trabajando, y que ojalá que habría mucha gente como los que hicieron esto, y que le están dando de trabajo a mucha gente que hoy no lo podría tener. Primero porque los locales son muy caros, no se pueden alquilar, piden muchas cosas, y acá cualquier persona que venga y que disponga de un dinero, lo puede conseguir. Y a su vez, trabajar dignamente. Carmen, ¿cómo le va? Rodolfo y Cristina los saludamos. ¿Cómo van a ser para tener buenos precios? Porque imagino que sueña con buenos precios que pueda competir con los comerciantes. ¿Cómo explica a esos comerciantes que pagan sus impuestos con un salón a la calle, que tienen sus empleados en blanco? ¿Cómo van a ser ustedes para mejorar esos precios? Y acá también se va a tener todo en blanco y se van a pagar los impuestos. No sé de dónde salió que no se va a pagar. Pero imagino no. Y el día que esté abierto... Imagino, Carmen, que ustedes van a tener o planean tener mejores precios. ¿Cómo logran ustedes esos mejores precios? Porque muchas personas van a ser fabricantes. Y otros comprarán más barato, pero acá van a pagar todos los impuestos. Y nada trucho. Por lo primero, nada trucho. Y segundo, que es todo legal. Que cuando esto se inaugura pueden venir todas las cámaras, todos los canales a ver qué es lo que se está haciendo. Que nada de lo que se dice es verdad, de lo que se comenta, de lo que dice el abogado ese. Disculpe, Carmen. ¿Se inscribieron ya en la AFIP, por ejemplo? ¿Tiene facturas ya impresas? No le escuché. Si ya se inscribieron en la AFIP y si tiene facturas ya impresas. Todo va a ser con facturas. Pero ya se inscribió en la AFIP. Digamos, están construyendo el galpón. ¿Usted ya se inscribió en la AFIP? Hasta que no esté abierto, no sé... Hasta que cuando esto se abra, tienen que tener todos a estar anotados en la AFIP. O sea, todavía no está eso. Todos pagarán los impuestos, los ingresos brutos, todo. Todavía no está eso, digamos. Por supuesto, cuando se abra. O sea, todavía no lo tiene. Porque los vecinos acá... La pregunta es, usted va a ofrecer servicios de todo tipo. ¿Tiene autorización para esos distintos servicios? Yo hago arreglo de costura. Yo ya de por sí no tendría que pagarlo. Pero bueno, acá va a ser todo así, todo legal. Ok. Carmen, una pregunta. ¿Vemos ahí mucho aglomerado? ¿Las medidas de seguridad están garantizadas? ¿Esto ha sido inspeccionado por la municipalidad? Las estructuras son todas de hierro, después van adentro todas revestidas en madera ranurada, como todos los negocios que usted puede ver en la zona. Otra, que también habían dicho que era todo de cartón, y acá no hay nada de cartón. Van a estar todos los matafuegos, el techo es de fibrocemento. Es todo, como usted está viendo. Bien, para usted, el mensaje a los vecinos y a los comerciantes es que esto va a estar absolutamente en regla. Que se queden tranquilos, primero porque acá va de vigilancia, las 24 horas, para nosotros como para los vecinos. Bien. Carmen, ¿cuánta gente va a trabajar ahí? ¿Calcula? Y calculo que arriba de 100 personas. ¿Cuánto sale el alquiler de un local, Carmen, ahí en el paseo que usted está mostrando? Y los alquileres son de acuerdo a la parte de adelante y a lo de atrás van bajando. Por ejemplo, los de adelante son de 6.500 hasta 2.500. ¿6.500 pesos el de adelante? Todo depende de la... Eso es una llave. Y después se paga la luz y la vigilancia. Bien, Carmen. Muchas gracias por su tiempo. ¿Algo más, Mariano? Sí, para decir que esta feria ya estaría habilitada entonces en las últimas semanas del mes de abril. Primeras del mes de mayo son 700 metros cuadrados. Un galpón muy importante que pertenecía, pertenece en sí a la empresa ferroviaria y que de esta forma un grupo de personas lo han alquilado para subalquilar los puestos. Bien, la sombra que está siempre detrás, esta mujer lo está negando, y es bueno, y corroboraremos después de que sea realmente así, es la gran salada, la histórica salada. Siempre es la competencia deslegal. Hoy nos ocupamos de averiguar cuánto sale, por ejemplo, en algunos locales, una ropa de determinada calidad y cuánto sale en un local que tiene todo en regla, que está en palermo y demás. Por ejemplo, en la salada, en Avellaneda, la avenida Avellaneda o la 22, y en un shopping. Bien, un pantalón de jean, el primero de los ejemplos. Por ejemplo, vamos a arrancar con un pantalón de jean. Y, digamos, de mediana contextura, estamos mostrando uno que es un clásico jean. No estamos hablando de las marcas de lit o las marcas más caras. Estamos hablando de un pantalón que también se vende en los shoppings. Bueno, vamos a ver cuál es el valor de este pantalón. Observen ustedes. ¿Cuánto sale? Por ejemplo, este jean en la salada costaría alrededor de 78 pesos y tal vez es caro. Porque se puede conseguir por más barato. Sí, exactamente. En la zona de Avellaneda, entre 70 y 110 pesos también. Bien, tomamos el valor generalmente más alto en estos lugares que son más baratos. Y en un shopping alrededor de 250, 280 pesos, hacemos un promedio en cuanto a los jeans. Las calidades son prácticamente las mismas. Lo que cambia es la etiqueta, la marca. Esto que generalmente lo fabrican a veces los mismos talleres, pero le cambian el logo. Y usted está pagando, obviamente, la marca. Esto lo sabemos todos. Bien, ¿qué pasa con otra prenda? Otra de las prendas. Vamos a ver, zapatillas. Zapatillas de lona. Clásica marca, pero de mediana contextura. Buena zapatilla, buena marca también. No marca de elite, pero sí. Observen ustedes, de lona. ¿Sí? A ver, esta misma zapatilla, ¿cuánto puede salir? Porque acá sí tenés una marca. A ver, veamos. En la salada... Alrededor de 40 pesos. Pero es la original, ¿no? No. Ah, claro. Bueno. 110 pesos en Avellaneda. ¿Sí? Una confección parecida con otra marca. Y el shopping que pagó absolutamente todo. Alrededor de 200, 210 pesos. Esta zapatilla de lona es una LA Gear. Ahora la de Avellaneda. Sí, la 22. La casa Avellaneda. Estoy medio trabado. ¿Es la misma que en el shopping? No, a veces lo que hacen es hacer... Imitarlas. No solamente imitarlas, sino que también hacen confección parecida. No igual. Para no ocultamente entrar a la derecha. La calidad definitivamente no es la misma en el caso de una zapatilla. No es la misma. No es trucha, pero imitan el modelo. Exactamente. Tienen la misma confección, tienen la misma calidad, ¿sí? Pero tal vez no le imitan los logos que tienen. No, pero aparte la zapatilla hoy en día es un calzado sofisticado. Ven las grandes marcas, por lo menos por cómo se los diseña. Exactamente. Vamos a ver qué más tiene por ahí. ¿Un buzo? Vamos a ver por aquí, sin tirar nada. Exactamente. Tenemos buzo o campera deportiva también, como esta. Reitero, tomamos algunas marcas y algunos estilos que se encuentran en los shoppings, en algunas casas, por ejemplo, en el Abasto, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Bien. ¿Este buzo cuánto sale en la asalada? Observen ustedes. En la asalada alrededor de 50 pesos. Se encuentra por menos, pero alrededor de 50 pesos es un buen precio allí para encontrarlo. En Avellaneda alrededor de 65, 70 pesos, ¿sí? De buena confección también. Y en el caso de los shoppings no baja de 150, 185 pesos. Lo que estamos hablando es que en la asalada es el trucho, en Avellaneda puede ser algo similar y en el shopping la marca original. La marca original, siempre, obviamente, con la etiqueta y demás. En la confección de la asalada, la 22, lo que tiene es que son confecciones propias, casi imitando a las de las grandes marcas y demás. Acá lo punible sería el fraude marcario. Exactamente. Dos ejemplos rápidos más. Vamos a ver. Chomba, el siguiente. La chomba, manga corta, en este caso también. Observen ustedes una parecida a la de las grandes marcas. Cambia el animalito nomás. A ver, veamos. Exactamente. Bueno, aquí, 35 pesos en la asalada, aproximadamente. En la zona de Avellaneda alrededor de 80, 85 y en los shoppings saben ustedes que no baja de 130, 165 pesos. Se llega a agarrar el cocodrilo al pájaro y se lo morfa. Se lo acaba de comer, por eso, el pájaro al cocodrilo, exactamente. Bien. Vamos a algo más sencillo. Y el caballito no te cuento. Claro. Algo más sencillo, un par de medias. Deportivas, que se encuentran, inclusive las venden en la calle. Pero te trajiste la boutique. Toda la boutique, ya me he visto, me voy vestido así. ¿En la asalada? En la asalada, alrededor de 5 pesos, hay ofertas de dos pares de medias por este valor también. En Avellaneda, la zona de Avellaneda, 12 pesos. También hay ofertas de 12 y hasta 3 medias. Y en el shopping, alrededor de 25 pesos, obviamente con el logo original. Uno debe saber cuándo va a comprar, que una cuestión es comprar algo sin marca y más barato. Y otra es la del fraude marcario. Fraude marcario, que muchas veces lo hemos mencionado. Que eso sí es delito. Exactamente. En los casos de, por ejemplo, que se detecta este tipo de cuestiones, fraude marcario o bien evasión impositiva, todos los comerciantes le tienen miedo a esto. Observen ustedes. ¿Sí? Que es lo que han colocado allí. Y que las penalidades van de aproximadamente 6 días, en los primeros casos, de cierre del local y multas de hasta 45 mil pesos. Ahora, Javier, en el caso de la salada, donde se pagan llaves de 125 mil dólares, ¿cómo se explica lo que sigue, digamos? O sea, que no se estén pagando los empleados en blanco, que haya evasión y que no se vean esos cartelitos rojos. Bueno, la gente de la salada lo que dice es que tienen los empleados en blanco, los que trabajan allí también, han presentado informes también de estas cuestiones. Lo cierto es que, digamos, es un polo comercial en el cual la FIC se ha metido, pero no del todo. Esta es una realidad. Vamos a verlo de Avellaneda, un mapa nada más, para entender cuál es el fenómeno de lo que llamamos el 22. Exacto. Porque es el doble del 11. Así es. Observen ustedes. ¿Cuánto ocupa? Bueno, hoy recorrieron 21 manzanas y se quedaron cortos, les digo, en cuanto a la dimensión, porque se ha extendido en lo ancho y en lo largo. Observen Aranguren, Bogotá, la avenida Nazca a la derecha y San Nicolás. Ese es el ejido, digamos, que han recorrido hoy los inspectores y que es prácticamente el epicentro de toda esta zona comercial. Y van a observar ustedes. La gran competencia de la 22 o de la avenida Avellaneda es este, 11. No es el barrio así, más llamado 11 se lo conoce de esta manera. La avenida Córdoba, Pasteur, la avenida Rivadavia y la avenida Pueyrredón hicimos una especie de centralización en los lugares. Observen ustedes la distancia que hay. De un lado al otro, muchos clientes se han perdido del 11 y muchos han tenido en estos últimos 10, 15 años la zona de Flores. ¿Hoy es mejor estar allí en el 22 que en el 11? ¿En qué sentido? A la hora de saber que hay clientes. Porque el revendedor va mucho más al 22 que lo que iba al 11. Hoy el lugar, no digamos por excelencia, hoy está teniendo más auge, es decir, se están volcando mucho más hacia la zona de Avellaneda, donde muchos locales, la llave de los locales están pagando entre 80 y 120 mil dólares en muchos casos. Por eso la FIFO hoy nos explicaba, están pagando fortunas por la llave de un local y no pagan en blanco a los empleados, en algunos casos, no en todos. Es decir, esto es la dicotomía que hay. Los impuestos, en definitiva. Los impuestos, exactamente. Porque estamos diciendo que prospera la economía informal. Exactamente. Entonces el que quiera andar por el buen camino es desalentado a hacer la definición. Y que no perjudica a todos. ¿Cuántas veces ha pasado que dicen con boleta o sin boleta? ¿Por qué? Y te miran con cara como diciendo, es más barato. Sin olvidar jamás, aunque esté mal, la lectura social definitivamente de un país quebrado. Bueno, de hecho la salada nació en la crisis. Esta es una realidad. Pero el que paga 125 mil dólares por una llave, está en una situación de crisis, supongo. Enseguida un policial tremendo del día de hoy. Gracias, Javier. Gracias, gracias.